El presidente de la tendencia de Hipólito Mejía en el Partido Revolucionario Dominicano, Andrés Bautista, quien manifestó que la instancia que elevó el grupo de Miguel Vargas Maldonado ante el Tribunal Superior Electoral le da legalidad a la reunión de la Comisión Política celebrado el pasado viernes. Julio Caravaggio nos cuenta qué ha pasado en la sede del PRD. La situación en el Partido Revolucionario Dominicano sigue ardiendo. Ahora el conflicto ha llegado incluso al Tribunal Superior Electoral, ya que Miguel Vargas Maldonado y su grupo sometieron un recurso de amparo solicitando la nulidad contra las resoluciones adoptadas en la Comisión Política. La facción que encabeza Hipólito Mejía entiende que esa instancia no prosperará. De antemano ellos saben que esa reunión de la Comisión Política reunió todas las condiciones y cumplió con el mandato de los estatutos del partido, que hubo una convocatoria legal. Bueno, debe fallar a favor de la verdad y de la mayoría y eso es lo que nosotros representamos. Y que las resoluciones de la Comisión Política serán conocidas por su organismo, que es el Comité Ejecutivo Nacional, el próximo domingo. Consideran que la insistencia de Miguel Vargas Maldonado de tratar de anular las decisiones de la Comisión Política le dan legalidad. Oye, desde el momento en que ellos están sometidos en el Tribunal Superior Electoral, tomaron decisiones, pretendiendo anular la reunión de la Comisión Política, están reconociéndola intrínsecamente. Porque nadie puede anular nada que no sea concreto, es decir, que se le está dando adquisencia a la reunión nuestra. Yo creo que eso es más que evidente de la legalidad de la misma. La Comisión Política tiene tanta validez que él intentó convocar un comité sin calidad. No lo logró convocar porque si hubiera tenido calidad le echa para atrás la decisión de la Comisión Política. O sea que la reunión del domingo de él fue una reunión de activistas. El conflicto ha llegado tan lejos que incluso los empleados de los directivos del PRD han sido sacados de la sede de ese partido y sus puertas se mantienen cerradas. Fui yo que como presidente busqué y se colecta, hice todo esto. El compañero Miguel no puso un solo centavo ni participó en eso. Es este nombre del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Se la van a quitar entonces? Pero es que nunca fue de él. Él tiene muchas otras casas. ¿Para qué él quiere esa? Los directivos del PRD han sido obligados a realizar sus encuentros en los lugares donde operaban los comandos de campaña. Lo que no podemos aceptar es que se imponga lo que le diga. Las acciones ilegales han sido sometidas por Vargas Maldonado, Aníbal Dubergé, Julio Mariñez, Víctor Gómez Casanova y Rafael Francisco Vázquez. El Tribunal Superior Electoral conocerá este viernes la instancia que elevó Miguel Vargas Maldonado. La facción de Hipólito Mejía hace dos preparativos para la reunión del Comité Ejecutivo Nacional que cuenta con 2.006 miembros. Julio Caraballo, CDN.